Gente, bienvenidos a un video resumido de dos directos de Genshin Impact. Vamos directamente al tema. La explicación del título es que yo no le he puesto nada de dinero al juego. Bueno, en realidad sí, le puse un dólar, pero eso no es nada. Y esas tiradas que van a ver son con las protogemas que vas sacando en los eventos y cosas que el propio juego te da. La gracia aquí es la suerte, por decirlo así, que tuve, que he tenido. Al final del video explicaré esto para no spoilear, pero bueno, en esta primera parte, en el primer directo de este resumen, estuve haciendo tiradas el día que salió el nuevo parche que trajo el banner del Tartas, digo, el Tartaglia, en donde yo no lo sabía, pero ya estaba cerca de la tirada 76, que es el conocido Pity, que es donde más o menos se te asegura un objeto o personaje de 5 estrellas. Por cierto, al momento que sale este meteorito dorado, yo estaba leyendo el chat, por eso me escucharán preguntarme si lo que vi era un 5 estrellas, porque no estaba seguro. Ah, listo, no vale la pena, nada de la pena. Eh, ah, diólo, 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 diólo. 800 protogemas me he quedado. Oh. ¿Es uno de 5 estrellas? ¿Es uno de 5 estrellas? ¿Es uno de 5 estrellas? O lo vi mal, ¿Es uno de 5 estrellas? ¿Es uno de 5 estrellas? No, era amarillo. O, 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 estoy ciego. O, 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 o el ojo me está fallando. ¿Es uno de 5 estrellas? Me falló el ojo. ¿Es uno de 5 estrellas, no? Verga, a ver. ¿Cómo me den una porquería? Bueno, son 5 estrellas, no creo que me pongan la porquería. Si 5 estrellas es dorado, no sé la verdad, ojo el dilu. No, no te creo. ¡Lol! ¡Lol! Nada, de locos, de locos, de locos, de locos. Nada, nada, ya está, ya. Puedo apagar el dilu. Me puedo, me puedo, me voy a dormir. Ya, me voy a dormir. Nada, es que me voy, es que ya. Adiós, voy a acabar aquí. Un saludo. No, no te creo. ¿What? No, no, no entiendo nada. Se los juro que no he llegado a las 76. Luego revisé y en realidad sí estaba cerca. Creo que no fue a las 76 exactamente, pero bueno, más o menos por ahí. Ni de broma he llegado a las 76 tiradas. Ni de broma. Ni de puta broma. Lo predije, lo lazo. Se viene chichi. No, ya tengo carry, gente. Ya tengo carry, ya tengo carry, ya tengo carry. Ya tengo carry. Es que un se suscriban, que no mames, ellos nos pongan dislike. What the fuck. Ahora me van a dejar dislike. No entiendo nada. Intento ver cómo pasa el resto. Esto es muy bueno. Esos son los mejores carries que hay. Nada, de locos, de putos locos. De cabeza al equipo, de cabeza al equipo. Le voy a meter todos los libros de experiencia. Nada. Ahora solo queda subirlo. Es un gran problema. No tengo muchos libros. Me estuve gastando varios. Nada, de locos. De putos y ponlo. A ver, nada. Pero aún quedan, ¿eh? Aún quedan. Bueno, no creo que salga nada mejor. Ya puedo cerrar el directo. Me he podido dormir. O sea, esto ya ha valido la pena. No, ¿qué? Otro. A ver, las cinco estrellas. Pero que no las tenía. What? 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 Aquí esto yo no lo sabía en ese momento. Por eso cuando me salió Diluc. Me extrañé tanto cuando luego me salió Ningguan. Porque pensé que ya no me iba a salir nada más. Pero el hecho de que te salga algo de cinco estrellas. No quita de que cada diez tiradas te salga algo de cuatro. Nah, ya, ya. Ya sí me puedo ir, ¿no? Yo creo que ya me puedo ir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que a mi tío no lo consigo a Diluc 100% regando fe y a otra, a otra. No entiendo nada. Pito doble, pito doble. Pito doble. Busquemos otro canal. Nah, de locos. Y aún faltan, creo. Ah, no, ese fue el último. Nah, no entiendo nada. Le voy a sacar el screenshot a esta huevada. Le voy a sacar el screenshot a esta huevada. Ya ves, no te hizo falta sacar los dólares. Nah, la gente que decía pum, plata. Nah, no hace falta. Esto es facilísimo. Ahí está su link, gente. Ah, mira, ya lo pudiste poner. Nah, voy a meterle todo este huevón. De una. No, esto cuesta poquito. De una, de una. O sea, es que es... Locura total. Pum, toma, 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 toma lo que quieras. ¿Tengo objetos? Sí, tengo. Al principio es fácil. Nah. Nah, es que no, 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 no. ¿Qué artefactos le vienen bien a este? No sé qué set le viene bien. Luego ya lo veré, supongo. Nah, todo, 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 todo. Toma todo. Te lo doy todo, papi. Te lo doy todo. Pa, 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 pa. Ahí está, ya, todo, 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 todo. Vale. Nah, de una, de una. Vas a empolvar a tu Noel. No creo. Es que no sé qué hace Ningguang. No sé qué hace. No tengo ni idea. No sé si es buena tampoco. Supongo que sí será buena. Yo leí que Ningguang era Sub-Geo. Tal vez no sea buena, pero está buena. Pero básicamente Sub. Saca dinero de los repetidos pagazos. Ahora, ahora lo saco. Ponía un muro, una banda. Es carry de Geo, tiene daño explosivo. La tendré que ver, pero bueno, sé que Dilo que sí es bueno. Y Dilo que me pone el pito furioso. A ver. Nah, toma, toma todo, papi. A ver, eso. Un poquito de esto. Y un poquito de esto que nadie usa. Ahí está. Ah, toma todo. ¿Tengo para esto? También tengo para esto. Nah, me estoy gastando todo en este guam. Me voy a tocar a Lilo, ¿no? Para verle la polla, ¿no qué? Nah, de locos, de locos. Amber, fuera. Sácate, sácate. No te quiero. Let's finish this, swiftly. A la verga, hasta su voz me pone el pito furioso, eh. Nah, ya. Un día y 20 de la mañana, dormir. Todavía, 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 todavía. O sea, acabo de conseguir a Dilo, no me pudo ir. ¿Qué es esto? Nah. Lo que robo se debe pegar con esta masa. Y bueno, aquí viene la segunda parte del video, que es el segundo directo que hice. Eh, bueno, de tiradas. Eh, básicamente fue la última actualización que salió hace unos días. Y pues, como sabrán, nos regalaron a todos por cada, dependiendo del nivel de ascensión de tus personajes, hasta un máximo de tres deseos del banner permanente. Y yo, pues, contando los personajes que tenía antes de que saliera esta actualización, sabía que me iban a dar unos veintitantos, casi treinta deseos. Y sabía que me faltaban como unas veinte para que me saliera un cinco estrellas asegurado. Y ahora, pues, verán lo que me salió. El este. ¿Y cómo lo saco? Ajá. Ah, y aquí voy recogiendo. Mira, esto es lo que digo. El primer nivel de ascensión, tercer nivel de ascensión y quinto nivel de ascensión te dan un deseo. Vamos a recogerlos todos. Vamos a ir recogiéndolos. Pues, vamos a terminar los deseos. Ah, tenemos... Yo conté como veintiséis. A lo mejor terminé contando mal, pero bueno. Voy dos, tres. Aquí por Shang Lin. Cuatro. Cinco. Seis. Veintiocho. Ah, y me salí. Me falta uno. Me falta Special. Veintiocho. Y... Veintinueve, ¿no? Si no conté mal es veintinueve en total. Igual, vamos a ver ahora. Conté veintiocho, ¿no? A ver si conté mal. Veintinueve. Se tiene que venir un cinco estrellas. Se tiene que venir un cinco estrellas. Eso sonó muy mal. Pero tiene que salir un cinco estrellas. Miren ese deal. Vamos a tirar una vez. He tirado diez de golpe. Obviamente uno de cuatro asegurado. Así es porque no hacía de diez en diez. Siempre estoy haciendo de uno en uno. Mira, la primera. Coise... Bueno, Coise es una puta mierda. Eh... Nada. Lanza nada. Un garrote del debate. Nada. 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 Razor. Eh, no lo tenía. Eh, otro, otro deseo extra. Razor, eh. No lo tenía, no lo tenía. Mira, un nuevo personaje para mí. Y es un muy buen personaje de Electro. Es un muy buen personaje de Electro. Ábrelo ya. Si tocan a mi mano, me corto los huevos. Sería que... Tiene que decir un cinco. Voy a sacar un deseo más de una vez. Me acaba de salir Razor. Tengo algunos libros. Igual no cuesta mucho subirlo al veinte. Así que... Para sacar un deseo extra. No, esto. Y... Ascendemos. Tengo, ¿no? Sí, sí, tengo. Y... Defeito extra. Ahora sí. Son treinta justo. Para diez... Tres tiradas de diez. Nada, de una. Nada. Justo, justo, justo. De lo que hay aquí, ojalá salga Chichi. Igual puede salir un montón de cosas porque se van a ir, pero... Ah, de una. En la... Esto no es. En la siguiente debería ser el de cinco estrellas ya. Por lo que conté, debería ser la siguiente. Pero igual, me quedan dos tiradas todavía. Estas dos tiradas de diez. No, no, no. Debería ser quedarme una. ¿Por qué vi que tenía veinte todavía? Tal vez no se gastan cuando lo uso. Sacarosa. Mira. No es lo mejor. Pero... La estoy usando para el abismo. Y un dupe más. Una constelación más. Me sirve. Me sirve. Con la ult activada pega daño elemental. Sí, sí, sí. Pero, o sea... Físico y elemental a la vez, ¿no? O sea, no creo que... Creo que no se cambia. Simplemente es a darse en ambos. Sacarosa. Está bien. Sí, me quedan diez. Pensé que... No sé, como vi veinte cuando le di al este. ¿Cuál es la este de Sacarosa? Alquemania. Ah, es esta. No es muy buena, pero bueno. Constelación extra. No es una gran cosa, pero... Está bien. Vale. ¿Qué más tengo? Ah, los artefactos de este que también no se los he puesto. Vamos a ver. Última tira. Pillo. ¿Querés a la lol? No, es que es un buen healer. Necesito... Necesito un segundo healer. No tengo healer. O sea, tengo a Bárbara, pero... Para el abismo necesito dos. Por lo menos. Últimas. Y acá debería venir las diez estrellas, gente. Aquí debería venir las diez estrellas. O sea, las diez estrellas. Las cinco estrellas. Si no es, me corto lo... Ahí está. Si no era, me cagaba. Porque ya está... No jodas. No jodas. Ya está. Ya, ya, ya. ¿Puedo cerrar directo? ¿Puedo cerrar directo? ¿Puedo cerrar directo? ¿Puedo cerrar directo? Ya está. Lo que quería. Me voy de la vida. Yo ya. No, no, no. Es que yo estaba... A ver, no sé. Bueno, se los he dicho alguna que otra vez. Pero yo estaba tirando... Yo estaba tirando al band de armas para que me salga un arma de cinco estrellas. Porque bueno, el band de armas. Obviamente. Pero me acaba de salir de esto. La mejor espada para Diluc. Bueno, el mejor mandoble de cinco estrellas en general. Uno de los mejores. Sí, nah. Ya está. Ya. Ya me he pasado el juego. Ya me he pasado la vida. Cuando salgas te cae un rayo. Ahí se acabó tu suerte. Lo que era esto del año no voy a hacer salir capaz. Se cae un peón encima. Y lo bueno es que no salgo. La suerte del año y eso que faltan... ¿Cuánto faltan? ¿Siete días si se acaba el año? Nah, ya está. Me he pasado el mundo. Aquí lo curioso y lo que quería decir al inicio, pero no lo dije para no spoilear y lo pongo aquí al final. Es básicamente que he tenido mucha suerte. O sea, pensándolo bien, tuve mucha suerte. Porque hay mucha gente que mete plata y obviamente al final lo van a terminar consiguiendo. Porque metiendo plata consigues más cosas más rápidamente. Pero obviamente gastas dinero, ¿no? Pero yo que no he metido nada de dinero. Solamente un dólar. Pero ya verás tú que hace diferencia un dólar. Yo que no he metido nada. La primera vez que me sale un personaje o algo de cinco estrellas. Es un muy buen personaje. Que es Diluc. Y bueno, a eso lo puedo llegar a entender que más probabilidades. Porque bueno, era el banner promocional. Que fue en ese momento de Tartaglia. Las probabilidades... No hay como que tantas cosas, ¿no? Pero en este caso, en el banner permanente. Que hay demasiadas cosas que estarán viendo en la foto. De todo lo que puedes llegar a salir del banner permanente de cinco estrellas. De todo eso. Que ya es difícil sacar un cinco estrellas. Cuesta bastante tiempo. Y de todo lo que hay. Me sale el mejor mandoble de cinco estrellas. A menos para Diluc. Es como que primero te sale Diluc. Y luego te sale su mejor arma. Es como... O sea, la suerte. La suerte. Porque viendo la piscina de posibilidades que podía salir. Que primero salga Diluc y luego su arma. Bueno, no su arma. Pero bueno, un muy buen arma para él. Es como que wow. Simplemente de locos. Y eso era básicamente este video. Era para mostrar esa curiosidad. La suerte que tuve. Un video recopilatorio. Por si no han podido estar en los directos. En ese momento. Si se perdieron de esto. Y lo querían ver. Y les gusta Genshin o yo que sé. Cualquier cosa. Pues aquí lo quería resumir, ¿no? Y bueno, solamente disfruten lo que sigue. Que soy yo viendo el arma. Y mejorándolo un poco. Pero bueno. Ya para el momento que estoy grabando esto. Ya farmé todo. Ya tengo el arma al máximo que puedo. Y bueno. Nada más que decirles, gente. Bueno, eso lo diré al final. Una despedida, ¿no? Pero bueno. Disfruten de lo que queda de video. Y lo gracioso es que ayer. Ayer grabé un video. De Genshin. Comparando cuál es mejor. Prototipo a Minus. O garrote en el debate para Diluc. Vea, ¿qué importa? Esos videos son la mierda. Ya tengo esto. Nah, ya está. Es que no sé mucho del verbo de Waifu. 20% de la mierda es el 20%. Simplemente porque sí. 20% de ataque de estrellas. Vaya, es verdad. Estoy acá. ¿Y qué tal, Draco? Mira lo que me acaba de salir. Retocé el directo. Y míralo. Voy a abrir los míos. Pero ya no debería tocarme 5 estrellas. A ver, lo dices. Igual lo pones. Bueno, no lo dices. Claro, te salió Jin, ¿no? No sé cuánto habrás tirado, pero bueno. Ahora sí, dile a papi Diluc y esa tremenda espada. Eh, ¿y esa espada? Te aviso si me sale algo. No dices, no dices. Cuando salgas de tu casa te caerá un rayo. ¿Cuánto se supone que te salen 5 estrellas? Cada 76 tiradas. Entre 70 y 80. Es bastante. Pero bueno, es la primera vez que me sale algo de 5 estrellas. Después de Diluc. Y un arma. Nada, de lo que ya está. No me salió. Ah, claro, la lanza. Es cierto, la lanza. Jin fue más antes. Nada, pero... Vamos a mejorar esto de una vez. Tómalo todo, papi. Tómalo todo. Tómalo todo. Te vas de una. Te vas de una a Diluc. Ah, creo que no tengo los materiales de ascensión, eh. Solamente tengo 6 de estos. Y no sé si tengo los azules. Pero bueno, lo que pueda. Lo que pueda lo mejoro. Sí, toma. Nada, esto está... No sé qué decir. Voy a abrir ahora. A ver, a ver qué te sale. Yo me imagino que Diluc anda contento. ¿A quién se le pone con esa espagota? Súper se obtuvo las mismas cosas de 5 estrellas y... 5 estrellas Diluc y encima la mejor arma para... Sí, es verdad. Ese es cierto. No lo he pensado, pero... Lo único de 5 estrellas que me ha salido ha sido Diluc. Y su arma. Nah, ya está. Bueno, su arma. El mejor mandoble que obviamente es para Diluc. También puede ser para Noel, pero Noel no... Noel no usa ataque, usa defensa. Pero Noel no es Diluc. ¿Qué es lo que hace? A ver, al atacar... Lo único que sabía es que te aumenta el 20% de ataque porque sí. Al atacar a enemigos con menos del 30% de su vida... Menos. Aumenta el ataque de todos los miembros en un 40. Una vez cada 30. Bueno, igual. Nah, ya está. Ah, la mierda. Toma todo. Tómalo todo. Tómalo todo. Creo que acá se queda el arma porque no tengo tanto... No tengo material de extensión. Ve, 1 de 5. Tendré que ir a farmear. Ahora no iré a farmear. No, sí tengo resina, pero quiero ver lo nuevo del evento también. O sea, lo nuevo del parche. Es que vean. Ya tienen mucho más porcentaje de ataque. O sea, 2% solamente en nivel 40. El ataque básico sí que es menor, pero... A ver, ¿cuánto ataque me da? 1, 6, 15. Y este me da... 2,000. Nah, es menor, obviamente. Me faltan niveles, pero nah. Ya está. O sea, me he pasado algunas. Ah... No, no. Mira este... Ah, está... Ah, es parece la de Riven. Nah, de locos. De locos. De locos. De locos. De locos. Ya está. Creo que haré un video del directo en el que me salió Diluc. La parte en la que me salió Diluc. Y esto. Pero bueno, gente. Al final, pues sí, termino haciendo este video. Que me refería a este en ese momento. Básicamente, eso sería todo. También creo que pronto haré... En unas semanas, tal vez, haré otro directo jugando Genshin. Y abriendo... Haciendo tiradas al banner de armas. No sé si será este banner de armas. Porque el banner de armas que hay ahora no me interesa mucho. Pero como estoy tirando al banner de armas este último mes. Para poder sacar un arma de 5 estrellas. Porque yo lo que quería es un arma de 5 estrellas. Del banner de armas. Porque un arma de 5 estrellas hace a cualquier personaje muy bueno. Más que personajes que quería es un arma. Porque es muy polivalente. Tengo como casi 50 tiradas acumuladas al banner de armas. Así que pues... Ya que las acumulé. Ya no quiero un... Bueno, sí quiero otra arma. Igual sigo pensando que cualquier otra arma puede ser muy buena a cualquier personaje. Que me haya salido este arma para Diluc. No quita que siga pensando en ese... Que tenga ese pensamiento. Así que... Igual ya como... Estoy casi cerca de la tirada 70 o 80 del banner de armas. Haré un directo cuando tenga suficiente protogemas para eso. Ya que... Con este evento nuevo que han puesto del parche. Tengo bastantes protogemas. Tengo como... Como 20 deseos. Todo gratis. No he metido nada de plata. Así que... Cuando tenga eso. Haré un directo. Y tal vez... En otro banner de armas. Porque las armas que están promocionales ahora no me... No me parecen las mejores. Pero bueno. Al menos por los personajes que tengo, ¿no? Pero bueno. Eso ya se verá pronto. Así que... Nada más que decirles, gente. Espero que les haya gustado este video recopilatorio. De esos dos directos. Y... Eso. No me odien. Y nada más que decirles. Nos vemos en el próximo video directo. De lo que sea que haga. Adiós. Bye. Bye.